Una noche muy tranquila para poder bailar Entro a la antrojilla, yo comienzo a observar Que hay una linda chica, mirada sensual Me empieza a provocar, yo no sé qué va a pasar Pensando en la fiesta, dos tragos de alcohol Me vienen mirando, se acerca con shots Me dice qué pasa, te acompaño hoy Comienza bailando, rosa el pantalón Se acerca poco a poco, en bailar ya no me enfoco Respóndeme una cosa, porque yo te provoco Me dice disfrutemos que el antro ya cierra en corto Te dejo aquí mi número pa' que sigamos el corto Esas son cosas que no me llego a imaginar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar Solo me quedo pensando en lo que pueda pasar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar Me llama pensando en las cuatro de la mañana Quiere que le tire UV para quitarle esas ganas Reclama que porque no está en mi cama Esa chica imagina cosas que antes no imaginaba Por supuesto quiero shorty, quiero tocar ese body En cinco llego para que modeles ese body Hagamos un equipo como Luis Obis y Jory No olvidará mi nombre aunque tú te llamaras Dory Y yo no lo sé, solamente pasó Le gusta el doce, también el cristian de oro Ese vestido de gabbana, se te mueve bien mi dama Pero en mi cama prefiero tu ropa interior Esas son cosas que no me llego a imaginar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar Solo me quedo pensando en lo que pueda pasar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar Son las cuatro am, me gusta como lo mueve Te mereces un 10 y te punteo del 1 al 9 Son las cuatro am, me gusta como lo mueve Te mereces un 10 y te punteo del 1 al 9 Esas son cosas que no me llego a imaginar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar Solo me quedo pensando en lo que pueda pasar Me sabe provocar, me altera la paz No está por lograr, estoy cerca de pecar No está por lograr, estoy cerca de pecar